Bueno, aquí Nati y Toni acabamos de subir al pico del Marraz, o también llamado la perdiguera, desde el puerto de Canencia y nos vamos a acercar a lo que se llama la Peña Genciana. Bueno, Nati, ¿qué te ha parecido la subida al Marraz? La subida muy tranquila. Muy tranquila, ¿verdad? Ha sido fácil por sendas buenas, ¿no?, por dentro del pinar, ¿no?, que se ha llevado bastante bien. ¿Y allí qué tenemos? Ahí tenemos el Cerro San Pedro que también hemos subido, ¿no? Haremos ahí una exclusiva también de ese cerro que lo subiremos aquí para que el que quiera suscribirse, ya sabéis, le da así al canal y os apuntáis. Acordaros siempre de darle al botoncito, ¿eh?, que os vea yo que le des al botón. Bueno, ahí tenéis, tiene un nombre así un poco peculiar, pero bueno, es la Sierra del Pendón. Ahí la tenemos y de aquí hay unas vistas espectaculares. Vamos a acercarnos. Nati, vamos a acercarnos aquí a la ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que me ha dicho, Nati, es un tipo de flor, ¿no? Sí. Sí. Una flor. ¿Cómo ves? ¿De qué color? Azul. Azul. ¡Azul! ¡Vaya qué bonita! Bueno, vamos a acercarnos a ver. Bueno, ¿ves en la retama cómo está cogiendo el color amarillo? Está súper bonito. Y da un aroma, ¿verdad? Una fragancia. Aquí viene yo, no hace mucho, haciendo ahorita, desde Miróflores de la Sierra, a Gustavo Viejo, subiendo por la cuerda de las Vaquerizas, y viniendo aquí a La Perdiguera, y luego, así, se lo ve en el campo, hacia abajo del puerto de Canencia, y del puerto de Canencia a Gustavo Viejo. Bueno, de aquí, la verdad, que las vistas son realmente espectaculares. Vamos a ver las vistas. Por allí se encuentra lo que es el puerto de Canencia, el collado abierto. Por ahí está Cabeza Abraña, y la semana pasada hicimos una rutita ruta. La subida al Mondalindo, que es la que vamos a ver si se convirtió, si soy capaz de marcarlo. Ahí está, el Mondalindo. Subo la Cabeza Abraña, la Albaquilla. Voy al fondo con una cuesta de un dragón, a ver si soy capaz de acercarlo. Y esa es la Sierra de la Cabrera. Que también hace poco hice una bonita ruta desde el espaldar, que subiré a Guikiló. También os podéis suscribir y haceros seguidores de Antotemo, en Guikiló. Ahí lo dejo. Esa es una ruta muy bonita. Y ahí tengo unas cabreras que tenemos mucha bonita ruta desde el bócalo de Guikiló. Súper bonito. Bueno, también hemos hecho un ruta de allí, alrededor del envase de Guadalí de la Sierra también, ¿verdad? Esa ruta así muy familiar, muy bonita. Y para ver aves. Y tenemos también la de esa de arbol de horno, ahí en la cabrera, está bien bonita. La verdad es que tenemos muchas rutas que pueden seguir con las páginas de Guikiló, eh. No se se olvide. Mira, aquí tenemos la cabrilla financiera, que vamos a la cabrilla. Y nada, nos pedimos.